Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de María López y Salvador Rovira. Salvador acogió a María cuando su familia la echó de casa, pero la relación se volvió muy volátil. En Valencia empezaron a hallarse restos de un cuerpo cuando coincidencialmente Salvador estaba de viaje en Barcelona. La última pieza sería la cabeza, la cual fue encontrada detrás de la pantalla del cine, por lo que el caso pasó a ser conocido como el crimen del cine oriente. Intrigados, acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El crimen del cine oriente Hoy nos trasladamos a la España de los años 50 para un caso que conmocionó a la sociedad valenciana y que acabó siendo llevado al cine y a la literatura. Estamos hablando del crimen del cine oriente, uno de los casos más conocidos e insólitos de la historia de Valencia. Pero empecemos por el principio. María López Ducos era una mujer nacida en el año 1915 en París, aunque vivió toda su vida en España. En el año 1941 se trasladó a Valencia, España, tras haber sido expulsada de casa por su padre por ser madre soltera. Se había separado de su marido y ella y su hija ahora estaban solas. Su hija se había quedado con sus abuelos y lo único que María llevó consigo fue una maleta. Decidió refugiarse en la sala de un cine del número 22 de la calle sueca, en el barrio de Ruzaza. Era el cine oriente. Estaba exhausta, por lo que el cansancio le hizo quedarse dormida en la sala hasta que ésta se vació por completo. Salvador Rovira Pérez, el conserje y acomodador, se la encontró dormida en su butaca y la despertó suavemente. María le comentó su situación, que no tenía dónde ir aquella noche y Salvador, conmovido por su historia y atraído por su físico, le invitó a quedarse a dormir en su apartamento. Salvador residía en un apartamento contiguo al cine, que pertenecía al propietario del mismo, el cual se le había cedido para que viviera junto a su trabajo. María aceptó muy agradecida por su gesto y de ahí surgiría una relación sentimental entre ambos, que duraría años. Salvador le consiguió un trabajo como limpiadora en el cine, por lo que ambos trabajarían juntos y vivirían en el apartamento anexo al cine. Salvador Rovira era un hombre menudo, cojeaba y de buen carácter, siempre que no iba bebido. Anteriormente había sido chofer, sus padres eran Salvador y Carmen y era originario de Beniel, Murcia, pero había terminado viviendo en Valencia. Era extremadamente responsable en su trabajo y su jefe le tenía en alta estima. El problema es que cuando consumía alcohol se volvía una persona violenta. Hacia algunos años había llegado a ser detenido por la policía por este motivo, causando un altercado y quedando fichado en la base policial. María, sin embargo, no tenía antecedentes penales. Al igual que María, Salvador también se había separado de su mujer, con la que tenía hijos. Sin embargo, Salvador pasaba rigurosamente una pensión de 30 pesetas a su mujer para ayudar al mantenimiento de los niños. María se mantenía en continua correspondencia con su madre para estar informada sobre su hija, con la que deseaba reencontrarse con todas sus fuerzas. María y Salvador convivieron durante años, los cuales dieron paso a la década de 1950. En aquella época, en España, los precios todavía no habían subido en gran medida, por lo que acudir al cine, si no se trataba de películas de estreno, era medianamente asequible, por lo que el pueblo acudía a ver películas ya estrenadas, en las que aparecían los Nodo. Un Nodo era un noticiario cinematográfico español. Fue un noticiero propagandístico semanal del régimen franquista, que se proyectaba en los cines españoles antes de la película en sí, entre 1942 y 1981. Se solía hacer también un intermedio en la película, en el que la gente aprovechaba para tomarse un café o comprar más palomitas. Por lo que acudir al cine solía costar 6 reales el corriente y 3 pesetas el especial. El cine oriente de la calle sueca era un cine de barrio más. En el verano de aquel año, los pases se sucedían llenos de familias de vacaciones. Nos situamos en el día 30 de junio de 1950. Por aquellos días se proyectaban las películas en sesión triple de La muralla invisible, Marte ataca a la Tierra y Tierra de audaces. A primeras horas de la mañana, el guardagujas del ferrocarril a Barcelona encontró un bulto escondido que contenía las extremidades inferiores y superiores de un hombre. Las partes desmembradas estaban dentro de un cesto de paja y en claro estado de descomposición. El cesto estaba envuelto en un extraño papel azul. Curiosamente, en inicio las extremidades pasaron por las de una mujer, ya que habían sido depiladas y se les había pintado las uñas de rojo. El perpetrador del crimen había arrojado el cesto en la acequia que discurre por los centelles, al extremo de la calle. Sin embargo, algún obstáculo detuvo su caída al agua, por lo que el paquete fue visto por el guardagujas. Tanto la policía como la prensa no tardaron en relacionar el macabro hallazgo del que se creía que eran unas extremidades femeninas con otro sucedido en los días anteriores, un feto de siete meses de gestación que había aparecido junto a una alcantarilla en un lugar no muy lejano. Pocos días más tarde, el 3 de julio, se realizó un nuevo descubrimiento. A las 8 de la mañana, junto al kiosco situado en el cruce de las calles Denia y Sueca, el vigilante del barrio había encontrado un saco manchado de sangre que contenía una caja de cartón en la que estaba el tronco de un cuerpo con las extremidades amputadas, también envuelto en un extraño papel azul. Una vez más llamó la atención el vistoso papel de color azulado que coincidía con el hallazgo de las extremidades. Además, los cortes coincidían y parecían hechos con el mismo cuchillo. El problema es que se trataba de un torso de hombre y los brazos y las piernas se creía que pertenecían a una mujer. Pero el último hallazgo de todos y el que daría sentido a esta historia se hizo en el propio Cine Oriente, en una caja de galletas y tras la pantalla del Cine Oriente se encontró una cabeza humana. La noticia llenaría las portadas de los periódicos de la época. Para conocer lo ocurrido debemos remontarnos al 27 de junio, tres días antes del primer hallazgo. María, que en el año 1950 ya tenía 35 años, estaba esperando impatientemente a Salvador, que para entonces tenía 42 años. Llevaban nueve años viviendo en el apartamento anexo al cine y temporalmente vivía con ellos Marina, una hermana de Salvador con facultades psíquicas disminuidas que ya había estado alguna vez internada en el manicomio, y también la hija de Marina, de 12 años de edad. Ya había anochecido y Salvador debería estar ya en casa, pero se estaba retrasando demasiado y María empezó a temerse lo peor. Y es que por desgracia, cuando Salvador llegaba tarde solía hacerlo borracho y muy malhumorado. Marina y su hija ya se habían acostado, ya solo quedaba María esperando impacientemente en la sala de estar. Aunque la relación entre María y Salvador había empezado de manera muy romántica y parecían ser muy felices, con el transcurso de los años la relación se fue agregando y se volvió volátil. Salvador se emborrachaba frecuentemente y se volvía agresivo y además era un hombre muy tacaño. María tenía que hacer auténticos malabares para llegar a fin de mes y en ocasiones no le había quedado más remedio que empeñar ciertas pertenencias en el monte de piedad, algo que Salvador detestaba. En este día en particular también lo había hecho y tenía cierto temor. Salvador solía entrar en furia cuando descubría que María había empeñado cosas y esto los hacía discutir con mucha frecuencia. Aunque María temía a Salvador, era una mujer alta, corpulenta y fuerte, en contraposición de Salvador que era más bien menudo y enjuto. Solo el alcohol parecía darle cierta vigorosidad. Llegó bastante tarde a casa, efectivamente borracho y de muy mal humor. Insultó a María y empezó a gritarle. Ella nerviosa recordó que había dejado encima de la mesa de la cocina el resguardo acreditativo de uno de los empeños. Inevitablemente Salvador lo vio y entró en cólera. María quiso defenderse amenazándolo con denunciarlo a la policía, ya que ésta sabía que en no ocasión había robado parte del dinero recaudado en la taquilla del cine. No era la primera vez que utilizaba esta información para amenazarle y solo conseguía que se enfureciera más y entrara en cólera. Nada más mencionarlo, la golpeó repetidas veces. María tropezó, se dio con la mesa en la cadera y cayó al suelo retorciéndose de dolor. Salvador le cogió del pelo y empezó a arrastrarla por el suelo para luego colocarse sobre ella y comenzar a apretarle el cuello con las manos. Mientras se iba quedando sin aire, María pensó en cómo defenderse, pero no sabía cómo hacerlo. Finalmente fue capaz de flexionar las piernas y apoyar sus pies en el vientre de Salvador y le empujó con todas sus fuerzas. Este salió volando contra la pared opuesta, la cual estaba a unos dos metros y medio. Al salir despedido, su cabeza se golpeó con una pieza decorativa de hierro que colgaba de la pared y cayó inerta al suelo. Marina, la hermana de Salvador, se asomó para preguntar si todo iba bien, ya que se había despertado con el estruendo de la pelea. María la tranquilizó diciendo que todo estaba bien, pensando que solo estaba inconsciente y que además esto le ayudaría a dormir la borrachera. Así que trasladó el cuerpo de Salvador hasta la cama que compartían. No era la primera vez que lo hacía, muchas veces Salvador quedaba inconsciente debido a sus borracheras y María tenía que cargar con él y meterlo en la cama. Y para ella, esta era simplemente otra de esas veces. Era costumbre que María se levantara sobre las siete de la mañana, mientras aún todos dormían. Ella preparaba los desayunos y después los despertaba para que fueran a comer. Ese 28 de junio hizo lo mismo. Preparó los desayunos y en esta ocasión dejó las persianas bajadas para que la luz no despertara a su malhumorado compañero antes de tiempo. Una vez terminó de cocinar, fue como de costumbre despertar a Salvador. Se fijó en que no había cambiado de postura en toda la noche, pero pensó que estando tan borracho sería lo normal. Lo sacudió un par de veces para que se despertara, pero no hubo reacción por su parte. Lo volvió a sacudir y en esta ocasión tocó su piel, la cual estaba inusitadamente fría. María subió las persianas para ver mejor lo que sucedía y con más luz pudo observar que Salvador estaba amoratado, lo cual confirmó sus sospechas de que estaba muerto y que aquella noche había dormido con un cadáver. Posteriormente, los forenses de la época dedujeron que Salvador podría haber fallecido por tres posibles causas, conmoción cerebral, inhibición o crisis emocional. También determinaron que una pelea como la que tuvo lugar la noche previa habría tenido unas consecuencias leves en alguien con una constitución normal. Sin embargo, en Salvador Rovira, intoxicado por el alcohol y de constitución débil, aquel golpe fue mortal. Cuando descubrió que Salvador había estado muerto toda la noche, María entró en pánico con respecto a las represalias que podría sufrir por el crimen. Es por ello que decidió que lo mejor sería deshacerse del cuerpo y justificar con alguna excusa la ausencia repentina y prolongada de Salvador. Esperó a que su cuñada Marina y su hija se fueran del apartamento. La niña tenía sus últimos días de colegio y Marina tenía que ir al mercado. Les dijo que Salvador continuaba durmiendo y aparentó que todo estaba bien. A las nueve y cuarto por fin quedó sola con el cuerpo de Salvador. Sabía que Salvador tenía algunas herramientas como un serrucho y una sierra de arco que solía usar en la reparación de las butacas del cine oriente. Decidió que las usaría para trocear el cuerpo y que se desharía de las distintas piezas de forma progresiva. Y este proceso fue bastante llamativo para la época por varios motivos. En primer lugar, María López era la primera mujer conocida en España que hubiera desmembrado a un hombre. En segundo lugar, lo hizo en un tiempo récord en solo cinco horas, lo cual batía todos los récord conocidos por los forenses. Pero es que además tuvo unos factores que hacían que el proceso fuera más lento. Para empezar, María quería despistar a la policía, así que le arrancó los tatuajes al cuerpo con un cuchillo para que fuera más difícil de identificar. Después depiló los brazos y las piernas de Salvador y les pintó las uñas para hacerlo pasar por el cuerpo de una mujer. Quizá así no pudieran relacionarlo con ella y el crimen quedaría sin resolver. Tras esto separó las extremidades del cuerpo, cercenó el torso en dos mitades y extrajo la cabeza. Introdujo cada parte del torso en un saco, los cuales habían vuelto con el papel azul que utilizaban para imprimir las entradas del cine. Los brazos y las piernas los envolvió con el mismo papel y los colocó en capazos de mimbre y la cabeza la introdujo en una lata de galletas, la cual rellenó con estiércol y serrín. Usó estiércol porque pensó que aceleraría la descomposición y el serrín para que atrapara los malos olores. Decidió ocultar el cuerpo momentáneamente en el baño para las señoras del cine oriente, hasta poder deshacerse de él de forma definitiva. La cabeza, sin embargo, no la ocultó en el baño, sino que colocó la caja de galletas detrás de la pantalla del cine en un deslunado. Pensó que con el aire exterior se camuflaría mejor el olor. Cuando la hermana de Salvador preguntó a María por su hermano, ésta le dijo que se había marchado a Barcelona por un asunto urgente. A todos los que le preguntaban les daba la misma explicación, incluida a Pilar Martínez Prieto, la esposa legal de Salvador. Pero Pilar sintió que algo no iba bien y se presentó en el apartamento de la pareja el día 29. Además, necesitaba que Salvador le diera las 30 pesetas del cuidado de sus hijos. María consiguió quitársela de encima diciendo que Salvador estaba en Barcelona. María pasaba las noches en vela o salía a la calle a refrescarse y despejar la mente hablando con el vigilante nocturno del barrio. Incluso hizo que una amiga pasara la noche con ella porque decía no encontrarse bien de salud. Al fin y al cabo, le dijo, Salvador estaba en Barcelona y ella estaba sola. Mientras tanto, las distintas partes de Salvador seguían escondidas en el baño de señoras del cine, el cual seguía funcionando con normalidad, y pronto empezaron a recibir quejas por el fétido olor que inundaba no solo el baño, sino la sala de cine. El propietario del cine ordenó que se limpiase a fondo el local y de ello se debía hacer cargo la mujer encargada de la limpieza, María. María sabía de sobra de dónde provenía el olor. Se deshizo de las extremidades la noche del 29, las cuales estaban envueltas con el papel azul que se usaba para las entradas y en dos capazos. Las arrojó en la madrugada del día 30 en la calle de los Centelles, cerca de la vía férrea de Barcelona. Estas serían las primeras en ser encontradas, pero todavía no había tenido tiempo de deshacerse ni del tronco ni de la cabeza y el fuerte olor todavía se podía percibir en el baño y en la sala. El dueño del local lo atribuyó a las ratas muertas por el veneno que colocaban para erradicarlas, pero María sabía que se le acababa el tiempo. Se había hecho tan evidente que hasta los vecinos de los pisos superiores se quejaban del fuerte olor que emergía del cine. María los calmó diciéndoles que se trataba de carne de su propiedad, que se la había corrompido y que no tardaría en tirarla. En la noche del 2 al 3 de julio, María estuvo conversando animadamente con el vigilante nocturno hasta cerca del amanecer y esto tenía un porqué. Ella sabía que el vigilante se ausentaba unos minutos a las 5 de la mañana ya que iba a despertar a un panadero que residía en aquella calle. Mientras él despertaba al panadero, María se deshizo de los dos sacos que contenían el torso, arrojándolos en una calle, detrás del kiosco de la esquina de la calle sueca con la calle Denia y para cuando el vigilante regresó, ella seguía en el mismo lugar. Fue de hecho este mismo vigilante el que realizó el hallazgo de los sacos que contenían el torso humano. Tras hallar el torso, el vigilante comentó que le parecía prácticamente imposible que estando allí él, alguien hubiera depositado ahí los sacos, ya que él o su amiga María habrían visto sin duda al culpable. Él solo se había ausentado unos minutos, pero María había permanecido en el mismo lugar. Cuando se encontró el torso, se confirmaron las sospechas que las autoridades tenían sobre el primer hallazgo, que no se trataba de las extremidades de una mujer y que simplemente habían sido depiladas y les habían pintado las uñas para despistarlos. Además se concluyó que el feto encontrado no estaba relacionado con este caso y no tenían nada que ver con el crimen del Cine Oriente. La policía aumentó la seguridad vigilando especialmente el sector de las calles Denia y Sueca, pues según los indicios se trataba de alguien cercano, del barrio. Los rumores de los vecinos habían alertado a la policía sobre los extraños olores del Cine Oriente y a pesar de que el propietario pensaba que se trataba del tema de las ratas, las autoridades decidieron comprobarlo. Quisieron interrogar al conserje Salvador Rovira, pero no conseguían dar con él. Según su esposa, María López, la limpiadora del cine, éste había partido hacia Barcelona por un telegrama recibido la noche anterior y que quizá también pasaría por Francia. Sin embargo, esta declaración no coincidía con la del vigilante nocturno, ya que éste había estado la noche previa al crimen con Salvador y no le había comentado nada. Parecía que se había marchado con lo puesto y sin maleta y todo esto restaba credibilidad a la declaración de María, la cual fue pareciendo más y más sospechosa. Las autoridades decidieron averiguar más cosas y descubrieron que, de hecho, María no era la esposa de Salvador, no estaban casados. Los vecinos y conocidos del lugar relataron los distintos altercados con fuertes riñas, saldadas por ambas partes con arañazos y hematomas. Estos datos aumentaron las sospechas de la policía hacia María. Todas las pistas apuntaban en la dirección de María López, pero a la policía le costaba mucho creer que ella hubiera cometido el crimen. Hasta el momento no se conocía de ninguna mujer que hubiera descuartizado a un hombre, por lo que se valoraron otros sospechosos o posibles cómplices y se llegó a detener a un carnicero del barrio por su experiencia con el cuchillo. Se buscó por toda Valencia a posibles cómplices, ya que le resultaba inconcebible que alguien que actuaba en solitario, fuera hombre o mujer, pudiera desmembrar el cuerpo en tan corto espacio de tiempo. Con todos estos datos se interrogó a María, pero negó tener nada que ver. Se registró la vivienda de Salvador y María, pero no encontraron nada que la comprometiera. Aún así, podían percibir el olor en las inmediaciones, que María insistía que el olor provenía por estar cercana al lugar donde se acumulaban las ratas muertas. Tras el registro, María quemó la banda en la casa, quizá para hacer desaparecer el olor, pero este gesto levantó aún más las sospechas. Pero María no había tenido en cuenta las huellas dactilares de Salvador, o no se acordó de este detalle, o simplemente no sabía de su importancia. Como ya he mencionado, Salvador había sido detenido en más de una ocasión, y sus huellas dactilares estaban en el archivo policial. Gracias a estas, no se tardó demasiado en saber que pertenecían a Salvador Rovira Pérez, y en consecuencia las sospechas se cernieron una vez más sobre María López Ducos. Pocos días más tarde se realizó un nuevo registro en la casa, donde se encontraron papeles como los que se habían usado para envolver el cuerpo. El papel azul había sido un enorme error, ya que era muy poco convencional y fue fácil para la policía descubrir que era el mismo que se utilizaba en el cine oriente para imprimir las entradas. Fue entonces cuando sucedieron dos hechos simultáneos. A la par que detenían a María por el crimen ese 5 de julio de 1950, se descubría en el cine la caja de galletas que contenía la cabeza de Salvador, escondida detrás de la pantalla, junto con las herramientas que había usado. María en su confesión aclaró que no había contado con ningún cómplice y que lo había llevado a cabo todo ella sola, presa del miedo a las consecuencias que le acarrería el haber acabado con la vida de su pareja. La vista oral del caso se celebró a las 11 menos cuarto de la mañana del 25 de mayo de 1951, en la sala segunda de lo criminal. El caso había ocupado las portadas de todos los noticieros y levantó un gran interés en el público valenciano. Todos querían presenciar el juicio del crimen del cine oriente. Ningún suceso había causado en Valencia tanta expectación como el crimen del cine oriente, más de 3.000 personas asistieron al juicio de María López Ducos. El palacio de la audiencia estaba desbordado de curiosos que se remolinaban por las escaleras inferiores y por la plaza del Marqués de Estella. El fiscal había pedido pena de seis años de cárcel por homicidio y seis meses más por deshacerse del cuerpo de forma indebida. La defensa pedía la libre absolución de la acusada, alegando que fue un homicidio en defensa propia y la inhumación había sido realizada por miedo. Las opiniones estaban divididas en este caso, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos exigían que se la condenara de manera severa. El vigilante nocturno amigo de María testificó en el juicio. María es una buena persona que ha tenido que soportar mucho a Salvador. Este se emborrachaba con frecuencia y le daba malos tratos a ella. También testificó Pilar Martínez, la mujer de la que Salvador estaba separado. Salvador era muy bueno y no solo nos daba dinero, sino que también nos visitaba a mí y a nuestros hijos de vez en cuando. Últimamente nos decía que iba a venir a casa para quedarse a vivir definitivamente con nosotros, pero entonces llegaba María y se lo volvía a llevar. La acusación pretendía demostrar que no habían tenido lugar agresiones por parte de Salvador a María en base a las supuestas huellas que debía de haber tenido en el cuello. ¿Dejan huellas las manos en el cuello?, preguntó el abogado defensor al médico especialista. Sí. ¿Cuánto duran? De 15 a 20 días. ¿Podría afirmar que no hubo presión sobre el cuello de la acusada? El perito dudó unos segundos, después respondió. No afirmo eso. Sí digo que en el cuello de la acusada no había huella alguna. También se puso en duda el hecho de que María supiera si Salvador seguía con vida o no, pero es que para ella era frecuente tener que meterlo en la cama y dormir con alguien que estaba inconsciente por el alcohol. ¿Qué hizo usted después de acostar al muerto? Me acosté también, en la misma cama. Sí, señor. ¿Hizo usted algo para ver qué le pasaba al señor Rovira? No, señor, no hice nada. ¿Se acostó tranquilamente junto al cadáver? Sí, señor. ¿Y se durmió usted? Sí, señor. Pocos días tras el juicio se anunció la sentencia. María López Ducos fue condenada a seis años y un día en prisión por el homicidio de Salvador Rovira Pérez y cinco meses de arresto por el entierro ilegal del cuerpo, además de una multa de 5.000 pesetas. Pero todavía había muchos a los que les costaba creer que una mujer pudiera haber llevado a cabo todo aquello en un tiempo récord que tuviera la fuerza necesaria para una cosa así. Sin embargo, en los años en los que estuvo en prisión, era frecuente verla acarreando enormes sacos de patatas en sus fuertes espaldas y esto disipó la duda. Muchos años tras haber cumplido su condena, María reapareció. Según algunos testimonios, vivía en el barrio del Carmen, cerca de la calle Corona. Los que la conocieron aseguraban que era una anciana de mirada perdida, conocida por ser uraña y tener mal carácter. Acudía diariamente a comprar al mercado Mosén-Soréi, pero no tenía trato con el vecindario. Tras esto, se le perdió la pista para siempre. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis en la historia de María o sucedió de otro modo? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link al Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro Rebón Portillo, Akatisia, Yolani Olano y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio todos mis extraños y extrañas. Ya seis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabéis que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!